Continuamos en el boletín informativo de APT Noticias. Con gran emoción finalizó la vigésimo tercera edición del concurso nacional de bandas de marcha Usaka Tocarinda, que contó con la participación de 15 bandas con gran trayectoria a nivel nacional y regional. Conozca cómo se vivió este tercer día del Festival de la Colombianidad. Durante dos días el municipio de Tocantzipá se engalanó con la presentación de las mejores bandas de marcha, quienes participaron en esta nueva edición del concurso nacional de bandas de marcha Usaka Tocarinda en tres categorías. Bueno, tuvimos una gran acogida por parte de las bandas de marcha. En la modalidad presencial tuvimos tres categorías, la categoría tradicional, semiespecial y especial. Y también una categoría virtual abierta, donde las bandas de los departamentos más distantes del municipio de Tocantzipá realizaron su presentación de manera virtual, pero a través de un en vivo. Es decir, que esto se estaba grabando en tiempo real, o se estaba transmitiendo en tiempo real. Con el desarrollo del Festival de la Colombianidad, Tocantzipá se consolida como uno de los municipios pioneros en la reactivación de eventos culturales. De verdad quiero felicitar a los ganadores y darles ánimo a, de pronto a los que no logran, es el primer supuesto, pero ensayar y seguir trabajando, y seguramente dará sus resultados en los próximos años. Entonces, de verdad, muy, muy amables. Le apostamos a la cultura, y le apostamos de nuevo a este tema presencial, con todas las medidas de biodiversidad, pero consideramos que este año lo deberíamos hacer, porque tanto ustedes, músicos y artistas, la comunidad en general, lo deberíamos hacer, pero la verdad, muchísimas gracias por estar acá. En estos dos días fue una jornada bastante ardua, donde aprendemos cómo volvemos a la normalidad en este tipo de eventos, donde la parte virtual fue un desafío muy grande para nosotros como jurado. Es difícil escuchar una banda en vivo en otro lugar de Colombia, la tecnología nos demuestra que ha venido para quedarse este tipo de comunicación virtual, y muy contentos de volvernos a encontrar en esta parte presencial. Vimos a la gente muy ordenada, con su tapabocas, los niños, los músicos, todos, como respetando esos protocolos que sabemos que son la base para que este tipo de eventos se vayan a realizar de nuevo. Se realizó a través de dos modalidades, como te comentaba, virtual y presencial, de tal manera que tuviéramos la oportunidad de que las bandas de nuestra región, de nuestro departamento, estuvieran de manera presencial acá. Lo hicimos de una manera muy organizada para que en el municipio nunca estuvieran todas las bandas juntas, sino que las organizamos para que fueran llegando una a una, realizaran su presentación, les ofrecimos una atención y luego regresaban a sus lugares de origen. Luego llegaban otras bandas en la tarde, al siguiente día tuvimos unas virtuales, y luego en la tarde otras que iban llegando una a una. De tal manera que así garantizamos que en el municipio nunca estuvieran tantas personas como lo habría sido en otras ocasiones, en otras versiones de nuestro festival. El concurso nacional de bandas de marcha es uno de los eventos más esperados por propios visitantes quienes viven de cerca los procesos culturales que se desarrollan a nivel regional. Conozca que tiene en cuenta el jurado a la hora de calificar a las bandas. El jurado calificador en diferentes partes del evento, en diferentes momentos, se califica desde que llegan a la presentación, la parte de su orden cerrado, que es su organización antes de arrancar, el recorrido es otro momento en que se califica, y aquí en el colegio se califica un tercer momento que es la presentación de su show o su presentación, digamos, especial ante el público y el jurado. Pero, digamos que algo que personalmente me sorprendió es que el nivel de las bandas ha logrado mantenerse, a pesar de que sabemos que fue un par de años y medio, pues uno esperaría también una especie de retroceso. En la música, cuando se deja de practicar, como en el deporte, digamos, se pierden muchas habilidades. Y para mí fue sorprendente, grato, me siento muy contento de haber encontrado trabajos que prácticamente se mantuvieron, o sea, lucharon frente a las adversidades, muchas bandas se acabaron, y ver bandas que se han mantenido firmes a pesar de este pare tan grande, es algo que a mí particularmente me pareció, pues me parece resaltar, que a pesar de esas dificultades el nivel se ha mantenido. Hay creación, hay composición, los procesos de aquí de Tocancipá son espectaculares. Entonces eso muestra de que creo que este tema de la pandemia, lo que ha hecho en muchos artistas es recargarnos de nuevas energías para tomar como con una energía recargada este nuevo renacer, que es volver a la presencialidad y otra vez reactivar el sector cultural. Por segunda vez consecutiva, el municipio de Sopó es el ganador de la categoría tradicional y también recibió varios reconocimientos al importante proceso formativo que han desarrollado. Hoy tenemos nuestro segundo título consecutivo, ganándonos en los mejores grupos, mejor grupo de vientos, liras, percusión, coreografía y liras, creo que lo nombré, ¿cierto? A bastones, perdón. Nos ganamos la mejor bastonera de la categoría también y nos ganamos la mejor banda del desfile de todas las categorías. Nos trajeron la mejor banda del desfile y por supuesto el primer puesto de la categoría tradicional. Realmente recibir este premio es más que merecedor para ellos, realmente, por todo lo que hacen. Tocancipá hoy es el epicentro de la reactivación. Hace un año estábamos viviendo un festival de la colombianidad a través de las pantallas. Hoy volvimos a los escenarios a ver de cerca los procesos culturales que se gestan en nuestro país. Es volver a sentir la música desde la presencialidad, es volver a conectarnos físicamente, así haya un distanciamiento, pero el hecho de poder escuchar ya las bandas en vivo, de poder ver sus coreografías, de reencontrarnos con los maestros, con los integrantes de las agrupaciones, ha sido un motivo de felicidad muy grande para nosotros, yo sé que para la comunidad también y por supuesto para todos los integrantes, para los directores de las bandas, se les notó la alegría al hacer sus presentaciones, todo el compromiso, fue algo maravilloso de verdad. Lo que decía el señor alcalde, el solo hecho de volver a ver a las personas, ver arte, escuchar la música, ver coreografías, el encontrarlos con los amigos nuevamente, hoy casualmente me encontré con muchísimos amigos del gremio que hacía 22 meses que empezó la pandemia, no veía y hoy verlos, ver los muchachos hacer música y disfrutar lo que hacen, pienso que tocan cipadio en el punto y era necesario hacerlo, necesario hacerlo y muy agradecido con Dios por este espacio, agradecido con el señor alcalde, con el maestro Guillermo, porque realmente le apostaron y se arriesgaron a hacerlo muy bien y lo que decía en la entrevista de ayer, al COVID hay que respetarlo pero no tenerle miedo. Y creo que son en estos momentos epicentro de algo muy importante que está ocurriendo en Colombia y es la reactivación, o sea, siento que los ojos de Colombia están puestos en tocan cipad porque después de esto muy seguramente todos van a adoptar este modelo para reactivarse en sus departamentos y en sus municipios, así que muy contento de estar aquí y nuevamente felicitar al alcalde municipal y a toda la comunidad porque este evento es un referente para todos nosotros. La vigésimo tercera edición del concurso nacional de bandas de marcha cerró con la presentación de la banda Tigers del técnico industrial de Tocancipá, dirigida por el maestro Oscar Rubio, quienes con su gran talento y puesta en escena dieron muestra de los procesos formativos que se desarrollan en nuestro municipio.